en lo que es el medio de youtube como están bienvenidos un nuevo vídeo yo soy un otro día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo un top de los programas de uno de los mejores programas de grabación que hay pues para pc ok así que bueno pues empecemos con el tutorial bueno ya estamos aquí en la pantalla de mi escritorio como ven pues aquí tengo los programas que yo ocupo casi siempre para grabar tenemos el action el fraps el de camtasia y el open broadcast software ok el open broadcaster pues es el que ocupo para hacer uno que otro live streaming de hecho aquí si le damos veis a priorización pues aquí nos aparece pues unas settings etcétera etcétera que podemos configurarlo y en realidad a mí me encanta como graba esta cosa o sea graba muy bien solamente que pues con mi computador a veces tiene un pequeño problema por de incompatibilidad con mi tarjeta gráfica y por eso es que casi que si no lo ocupo para grabar aunque es muy bueno para grabar audio y todas esas cosas pues sí es muy 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 bueno así que vamos a pasar con el siguiente programa que es con el que estoy grabando ahora mismo aquí tenemos el cantar si a recordar es el programa más común de los tutorialeros que ocupamos es el que con muchas muchas personas de google para editar porque también tiene su editor el cual es el cantar si estudio aquí está cantar si estudio 8 y tenemos el cantar si a recordar ok este programa está muy completo y muy sencillo de usar y es fácil simplemente con apretar el botón y simplemente ya empieza a grabar ok es es muy sencillo ok tenemos también el frappes el frappes este este programa es muy eso es para grabar cosas o ventanas en segundo plano como los juegos si yo quiero abrir un juego en este caso no se tenga minecraft una furtivo durante de etcétera etcétera si yo abro una ventana en segundo plano o en una cosa que no puede grabar el cantar si por el cantar si no puede grabar juegos por el problema de que están en segundo plano el frappes y los graba muy bien no se tiene muy una interfaz una interfaz muy buena me gusta es muy fácil de usar simplemente no vamos aquí perdón nos vamos aquí donde dice móviles y aquí móviles perdón y aquí escogemos donde queremos la tecla para grabar si queremos que nos grabe el micrófono no el sonido del audio cuántos fps y etcétera etcétera es muy bueno muy fácil de usar y graba en excelente calidad a mí me graba los gameplays en 60 fps y me va muy bien se ven muy fluidos así que vamos a pasar por el último programa este programa se llama action milis ahora mismo lo tengo dañado pero solamente no falta de reinstalar pero es un programa que ya muchos conocen es muchas veces el programa que la mayoría de los youtubers grandes famosos o no tan famosos lo ocupan para grabar pues el escritorio porque graba escritorio de baguette gameplays o sea graba juegos graba también este ciertas partes de de la pantalla también esté con él puedes hacer live streaming los directos en youtube o en twitter así que es muy muy completo este programa y bueno vamos a hablar un poquito de estos tres programas de action del frappes y de alcantarcia son de paga estos 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 programas son de paga son este son tienes que comprar tienes que gastar dinero para tenerlos y bueno el único gratis aquí es el open broadcast software es un software que es esta de la plataforma libre o sea eso es un es un software de de o sea que es gratis o sea lo puedes descargar te vas a la dirección del obs y ya lo descarga le das en para windows y ya lo tienes instalado y es muy fácil de usar así que bueno mira te voy a poner un trato si tú quieres tener algunos de estos programas o algún otro programa más que tengas que comprar o algo así te invito a que te pases por mi canal secundario donde estoy subiendo programas de todo este tipo que son que no que necesitan algún parche algún crack algún serial que nos ha programas que no podamos comprar pero que los necesitamos lo que los queremos así que volte por mi segundo canal y estoy empezando a subir otra vez vídeos de este tipo de hecho tengo un tutorial del frappes y ya tengo hecho uno de action así que ya lo estoy subiendo ahorita no pero más al ratito lo voy a subir y también muy posteriormente de alcantarcia y de otros programas que quieran así que bueno pues si quieren pasar por ese segundo canal pues sean bienvenidos y por ello me despido y sin antes recordarle que dejen una manita arriba suscríbanse al canal y bueno la de los links de estos programas de los de las páginas originales estarán en la parte de la descripción como quiera estar a mi segundo canal donde les dejo cómo descargar esos programas full ok así que bueno yo me despido nos vemos en el próximo tutorial